Imagínese tomar uno de estos tragos endulzados con KGE. Esta planta originaria de Paraguay mueve a pequeños productores que salieron de la línea de la pobreza y a industrias que empezaron a dar valor agregado a la producción. Hasta en Italia ya lo utilizan para la elaboración de dulces. Esto fue lo nuevo en el séptimo seminario internacional de KGE, en el que se realizó el 9 y el 10 de abril en Asunción. El mercado está creciendo. Paraguay no está en condiciones de poder satisfacer todos los pedidos que tenemos porque viene de todas partes del mundo. Como ustedes podrán ver, en este simposio también se suma Oceanía. Está el profesor David Midmore de la Universidad de Queensland de Australia que este año se está sumando donde se abre un nuevo mercado para el KGE. A eso hay que sumar Rusia que empieza a comprar de manera masiva el producto donde ellos en una degustación también de gastronomía sacaron medallas de plata utilizando el KGE. Las exportaciones de hojas y derivados en 2013 alcanzaron el millón de dólares. Los miembros de la Cámara Paraguaya de la Estevia y el Ministerio de Agricultura financiarán en corto tiempo la instalación de sistemas de fertirriego en las pequeñas parcelas para incrementar el área de siembra de 2.000 a 10.000 hectáreas sembradas por 20.000 familias campesinas. Nuestros productores para salir de esa línea de pobreza. Nosotros dentro de la Fundación Granular y con Granular Paraguay lo que hacemos es trabajar con los pequeños productores que tienen entre 1 a 5 hectáreas. Porque les enseñamos cómo tienen que plantar un cuarto de hectárea y nada más necesitan. Y con lo que plantan en ese cuarto de hectárea pueden obtener muy buenos ingresos. La demanda de KGE aumentó también en el mercado interno. Cada vez más paraguayos cuidan de su alimentación. Paraguay es el segundo mayor productor de KGE en el mundo superado solo por China continental.